en el área metropolitana. Quédese con nosotros, bienvenido, ya sabe, hay que estar atentos a lo que va a suceder en las próximas horas y por supuesto la información del clima nunca falta, ya sabe. Gaby Lozoya está más que lista, le digo yo la estoy esperando para saber. ¿Qué tal? Buenos días, Claudia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, pues no se confíen, hoy nos espera un día caluroso, un día cálido nuevamente, para el día de mañana todavía las temperaturas estarán elevadas, pero ya tenemos al frente frío el número 7, que es el que estará causando esta baja de temperaturas tan importante. Recuerde, el domingo estaremos amaneciendo con un valor de un solo dígito, además se activa el pronóstico de lluvia para la tarde, noche del viernes y para el sábado por la mañana. Muy importante. Se va a tocar la levantada del domingo complicada. Así es, se siente pesadito ya con estas temperaturas. Ya, ahorita está fresca la temperatura. Hay que prepararnos, por supuesto, te escuchamos como siempre. Muchísimas gracias, Claudia, el pronóstico del tiempo. Volveremos adelante con más información. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana, vamos con toda la información, 6 de la mañana con 31 minutos, vámonos con toda la información a detalle. Y vemos a continuación la temperatura aquí en el centro de la ciudad, nos marca 19 grados, el viento en calma, la humedad al 88% y la presión atmosférica en 1,007 milivares. Vamos a conocer las temperaturas en los diferentes municipios que conforman el estado de Nuevo León. Esta mañana tenemos 9 grados en Galeana, Doctora Arroyo registra los 11 grados centígrados, una temperatura de 13 grados en Allende y Santiago, mientras que en Linares y Guadaluces el valor es de 18 grados centígrados, al igual que Anáhuac. En el transcurso de esta jornada la condición de cielo que domina es completamente despejada. Nuevamente seguimos disfrutando de cielos despejados, sin posibilidad de precipitación y ambiente cálido durante la tarde. Para hoy la máxima alcanza los 26 grados centígrados a la sombra. La sensación térmica irá por encima de lo que nos marca el termómetro y ya por la noche el valor caerá a 20 grados. Para los siguientes 5 días, tómalo en cuenta que vienen cambios importantes en cuanto a la condición de cielo. Para el día de mañana todavía disfrutando de un ambiente cálido, la máxima alcanza 27 grados, sin embargo la condición de cielo ya es nublada, aparece la posibilidad de precipitación, sobre todo en el transcurso de la tarde-noche. El sábado en el transcurso de la mañana sigue vigente la posibilidad de precipitación. Además viene este marcado descenso en la temperatura, se espera el sábado una mínima de 12, máxima que llega a 16. Para el domingo estaremos amaneciendo con un valor de un solo dígito, tan solo 9 grados centígrados y por la tarde llegaremos a una máxima de 18 grados. Lunes y martes tendremos ya un cielo despejado, esto regulariza las temperaturas, ya que las máximas rápidamente aumentarán a valores de 23 y 25 grados, mientras que las mínimas permanecen en 12 y 13 grados, temperaturas frescas al amanecer. Vamos a conocer el total de luz solar para el día de hoy jueves, la salida se presentará a las 7 con 2, la puesta se espera a las 5 con 53, lo que nos dará un total de 10 horas con 51 minutos. Le presento también nuestra próxima fase lunar que cambiará el lunes 21 de noviembre a las 2 de la mañana con 33 minutos a cuarto menguante. Vámonos ahora de lleno con la imagen de satélite para explicarle los sistemas que el día de hoy afectan la República Mexicana. Primeramente estamos viendo este canal de baja presión en combinación con la entrada del frente frío número 7 de la temporada. Está afectando los estados del noroeste del país, manteniendo el pronóstico de precipitación, además genera vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora para Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Tenemos también posibilidad de formación de torbellinos sobre el norte de lo que es el estado de Coahuila y Nuevo León. Tenemos también que se estarán registrando rachas de vientos de 60 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Se espera que este frente frío el número 7 de la temporada conforme vaya avanzando estará ya afectando los estados del noreste del país. Seguiremos con ambiente fresco, sobre todo por la mañana y por la noche, en gran parte del territorio nacional debido a la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 6 y que sigue dominando gran parte de la República. Vamos a conocer ahora las temperaturas mínimas y máximas en Tijuana. En la mañana amanecemos con 9 grados, la máxima llega a 20 grados centígrados. Para Chihuahua, 8 con 28, marcando el termómetro a lo largo de la jornada. En Guadalajara, la máxima alcanza 24 grados con un cielo medio nublado. Acapulco y Saltillo, condiciones de cielo completamente despejadas. En Saltillo amanecemos con 7 grados. Por la tarde, la máxima alcanza 19 grados centígrados. En la Ciudad de México estaremos disfrutando de un cielo despejado, una temperatura agradable. Por la mañana, 11 grados fresca. Ya por la tarde, llegamos a una máxima de 21. En Tampico, la mínima será de 21 y la máxima llegará a 27 grados. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Vamos a un corte comercial y continuamos con más. 8 de la mañana con 33 minutos. Ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. A esta hora, la temperatura se mantiene en 18 grados. Tenemos el viento en calma, la humedad elevada al 92% y la presión atmosférica se mantiene en 1,007 milibares. Vamos a conocer las condiciones de cielo para el día de hoy. Si bien le parece un cielo completamente despejado, el que estará dominando sin posibilidad de precipitación. La temperatura máxima hoy llega a 26 grados centígrados ya por la tarde. Hay que recordar que la sensación térmica irá por encima de lo que nos esté marcando el termómetro gracias a este cielo despejado. Ya por la noche, el valor caerá a 20 grados centígrados. Para los siguientes cinco días, vienen cambios importantes en cuanto a la condición de cielo y en cuanto a la temperatura. Es barata en imagen dental con las mejores promociones en este Buen Fin. Aprovecha porque todos los tratamientos dentales tienen un 50% de descuento. Brackets, implantes, placas, cosmética dental y todas las especialidades dentales con un 50% de descuento. Haz tu cita al 83707080 o ingresa a Facebook Diagonal Imagen Dental. Además, este domingo 20 de noviembre, nuestras clínicas estarán abiertas para ti y toda tu familia. Recuerda, en este Buen Fin, las mejores promociones. 50% de descuento en todos los tratamientos dentales. Haz tu cita al 83707080. Las mejores promociones solo con los especialistas de imagen dental. ¿Qué tal? Buenos días, son ya las 7 de la mañana con 54 minutos. Vámonos rápidamente con un breve avance del pronóstico del tiempo. A esta hora, la temperatura se mantiene en 18 grados centígrados. Vemos el viento en calma. Luis, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, pinta bien la mañana. Muy contenta porque ya es miércoles, ya vamos a mitad de semana. Pinta maravilloso el día. Cielos despejados, sin posibilidad de precipitación. Seguimos con el pronóstico de precipitación elevado para el fin de semana. Sobre todo para viernes y sábado, para que lo tomen en cuenta. Debido a la llegada de un nuevo frente frío y viene un marcado descenso de temperatura. Estaba checando y el domingo estaremos amaneciendo con temperaturas de un solo dijito. Ándale, buena información que debemos de considerar. Te escuchamos y vemos, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Ahora con más información. Muy buenos días. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Son ya las 6 de la mañana con 32 minutos. Estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada y para los siguientes 5 días. Preste atención que vienen cambios importantes, como bien decía José Luis. Actualmente la temperatura se mantiene en 18 grados centígrados. Vemos el viento proveniente del sur a 3 kilómetros por hora. Muy lento que viene este viento. Es casi imperceptible. Tenemos la humedad del 78% y la presión atmosférica estable. 1,013 milívares. Vamos a conocer ahora las temperaturas en los diferentes municipios que conforman el estado de Nuevo León. Podemos ver cómo seguimos con un ambiente bastante frío esta mañana de miércoles. Tenemos una temperatura de 9 grados en Galeana, al igual que en Doctora Arroyo. Le sigue con 13 grados centígrados. Sabina, Sanáhuac, Allende, Santiago, 14 grados. Registra esta mañana Cerralbo y Monte Morelos. Mientras que Linares se mantiene con 17 grados centígrados. Vamos ahora a conocer las condiciones de cielo para este día miércoles. Un cielo despejado gracias a estas condiciones. La temperatura aumentará hasta llegar a los 26 grados centígrados a la sombra. La sensación térmica irá por encima de lo que nos esté marcando el termómetro. Un ambiente caluroso el que dominará esta tarde. Por la noche el valor será de 20 grados centígrados. Y para los siguientes cinco días, tómalo en cuenta, no se confíe. Ve a continuación como el jueves estará dominando un cielo despejado. Al amanecer la temperatura será de 14 grados. Por la tarde la máxima llega a 26. Para viernes y sábados se nubla el cielo. Aparece la posibilidad de precipitación. Y aunado a esto, viene esta baja de temperaturas bastante importante. Vemos como el viernes amanecemos con 17 grados. La máxima llega a 27. Para el sábado la máxima será de tan solo 16 grados. Y continuará en descenso el termómetro hasta llegar a los 12 grados ya en el transcurso de la tarde noche. Amaneciendo el domingo con tan solo 9 grados centígrados. Por la tarde la máxima llega a 17. Y se espera que el día lunes la temperatura mínima será de 11. La máxima aumentará a 22 grados. Ya nuevamente con un cielo completamente despejado. Todo esto se deberá por la llegada de un nuevo sistema frontal a nuestra región. Vamos ahora a conocer el total de luz solar. Hoy la salida se presentará a las 7 con 1. La apuesta será a las 5 con 53. Esto nos da un total de 10 horas con 52 minutos. La próxima fase lunar cambiará el lunes. Lunes 21 de noviembre a las 2 de la mañana con 33 minutos a cuarto menguante. Vámonos ahora con la imagen de satélite para ver los sistemas que el día de hoy afectan la República Mexicana. Finalmente el frente frío número 6 ha dejado de afectar la República. Se localiza sobre el mar Caribe. Sin embargo la masa de aire frío que impulsa este sistema, que impulsaba este sistema frontal, sigue dominando en gran parte el territorio nacional. Es por ello que se están registrando temperaturas frescas por la mañana y por la noche. Tenemos temperaturas de menos 5 grados centígrados por la mañana y por la noche también en la sierra de Chihuahua, Zacatecas y Durango. Vemos también este frente frío que es el que estará afectando para el fin de semana los estados del noreste de la República Mexicana. Actualmente se localiza sobre la franja fronteriza del noroeste del país, generando este aporte de nubosidad y manteniendo el pronóstico de precipitación para la península de Baja California. Vemos en Tijuana como amanecemos con 7 grados, la máxima llega a 22, posibilidad de precipitación. En Chihuahua la mínima es de 9 grados, máxima que alcanza los 27 grados. Para Saltillo 6 con 18, estará variando el termómetro en el transcurso de esta jornada. Cielo también completamente despejado. Se prevén precipitaciones en los estados del oriente, occidente, sur y sureste de la República, también en los estados que conforman la mesa central debido al ingreso de humedad que viene tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico. Para la Ciudad de México amanecemos con 10 grados y por la tarde la máxima llega a tan solo 17 grados centígrados. Hasta aquí con mi reporte, volveremos adelante con más información. No le cambien. Con Derell Pina Low si aprovecha un buen de promociones y descuentos este Macrofin. Encontrarás ofertas para renovar cada espacio de tu hogar. Por ejemplo, si quieres renovar tu cocina, tienes el combo parrilla de 60 centímetros con campana Silverteca a solo 3,199 pesos. Pero si lo que necesitas es una renovación en tu lavandería, entonces aprovecha que la lavadora automática Daewo de 18 kilogramos está a solo 6,499 pesos. O bien, llévate la lavadora automática Daewo de 12 kilogramos a tan solo 4,399 pesos. También tenemos el sanitario Tulipán marca Gato de Taza alargada a solo 899 pesos. Así que ya no hay excusas. Visita tu tienda Lowes más cercana y aprovecha un buen de promociones y descuentos este Macrofin. Construye mejor y decora con Lowes. Nubia, la dejamos atrás. Descansamos un poquito. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días para todos. Así es. Tómalo en cuenta en casa, martes, miércoles y jueves tendremos condiciones bastante agradables, cielos parcial soleados, si quieren lavar el auto o lavar la ropa, porque no tendremos precipitaciones. Esto se presenta hasta el viernes. Hasta el viernes aparece la posibilidad de lluvia. Ahora o nunca. Exacto. No, 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 el viernes aparece la posibilidad de precipitación y dura viernes y sábado el pronóstico debido a la llegada de un nuevo frente frío y viene un nuevo descenso en la temperatura que también será de corta duración el descenso de temperatura. Se espera que para el martes nuevamente ya lleguemos a temperaturas máximas de 20 y tantos, así que a cuidarse muy bien para no enfermarse. Bueno, nos cuidamos todos. Adelante contigo. Muchísimas gracias. Vámonos con todo el informe. No le cambien. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son ya las 6 de la mañana con 33 minutitos y estamos de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo. A esta hora de la mañana la temperatura nos marca 16 grados centígrados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Vemos también el viento proveniente del este, muy ligero, casi imperceptible, a 2 kilómetros por hora. La humedad elevada, por supuesto, al 100% y la presión atmosférica estable en 1015 milívares. Vamos a conocer también las temperaturas en los diferentes municipios que conforman el estado de Nuevo León. Por mencionarle algunos, vemos cómo amanecemos con valores bastante frescos. Sabinas registra 11 grados centígrados. Se mantiene una temperatura de 14 grados esta mañana en Anáhuac, Cerralbo, Montemorelos, en Linares, también en General Terán. En Galeana tenemos tan solo 6 grados centígrados. Y en Doctor Arroyo una temperatura de un solo dígito se registra esta mañana, tan solo 8 grados centígrados. Vamos a conocer las condiciones de cielo para esta jornada de martes. Un cielo despejado es lo que nos espera. Se aleja de momento el pronóstico de precipitación. Disminuye bastante, hasta un 10%. La temperatura máxima llega a 26 grados centígrados gracias a estas condiciones de sol. Vemos por la noche el valor cae a 20 grados. Para los siguientes cinco días, tómalo en cuenta que vienen cambios en cuanto a la condición de cielo y también en cuanto a la temperatura para que no se confíe. Vemos todavía miércoles y jueves un cielo despejado, con temperaturas cálidas, se podría decir, por la tarde. Valores de 25 y 26 grados. Al amanecer frescas, entre 15 y 13 grados. Pero llega el viernes, llega un nuevo frente frío al noreste de la República. Esto generará la presencia de nubosidad y el descenso en la temperatura que se verá reflejado hasta el día sábado, en donde la temperatura máxima alcanzará tan solo 16 grados centígrados. Seguirá cayendo el valor del termómetro hasta llegar a los 12 grados. Es por ello que lo marcamos con un asterisco la temperatura mínima, porque esta vez no se va a registrar en la mañana, sino en el transcurso de la tarde-noche. El domingo, un cielo ya completamente despejado. Amanecemos también con ambiente fresco, 11 la mínima y máxima que llega a 17 grados centígrados. Vamos a conocer ahora el total de luz solar. Hoy martes será de 10 horas con 53 minutos. La salida del sol será a las 7 en punto y la puesta se espera a las 5 con 53. La próxima fase lunar, les recuerdo, nuestra fase lunar actual es una luna llena que dio cambio este lunes. Otra vez va a volver a cambiar el lunes 21 de noviembre a las 2 de la mañana con 33 minutos a cuarto menguante. Vámonos ahora con la imagen de satélite para explicar los sistemas que el día de hoy afectan el territorio nacional. Vemos a este frente frío localizado al sur de los Estados Unidos. No está afectando a la República Mexicana, sin embargo, la masa de aire frío que lo impulsa llega a afectar, por decir así, y mantener un ambiente fresco, sobre todo por la mañana y por la noche, en los estados de la Mesa Norte y en los estados de la Mesa Central, ya que está reforzando al frente frío número 6, que el día de hoy lo tenemos localizado sobre el norte de la península de Yucatán. Además, tenemos esta baja presión que favorecerá también a la presencia de nubosidad y mantener el pronóstico de lluvia en los estados del oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Continuamos también con evento norte, rachas de hasta 60 kilómetros por hora para el litoral del Golfo de México y de hasta 70 kilómetros por hora sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En los estados del noroeste del país se prevé tiempo estable, seco, sin posibilidad de precipitación. En Chihuahua y Tijuana, cielos despejados, como ya le comentaba, amaneceres frescos. En Chihuahua amanecemos con 6 grados, en Tijuana 11 grados centígrados. Para Saltillo, la temperatura esta mañana es de tan solo 3 grados. Por la tarde, la máxima llega a 16, también dominando un cielo despejado, en donde se prevén precipitaciones, como ya le decía, es al sur y sureste de la República Mexicana. Al oriente también, en Veracruz, condiciones de nubosidad, probabilidad de lluvia máxima de 27 grados. En Tampico y la Ciudad de México también se prevén precipitaciones, con cielos medio nublados. En Torreón amanecemos con 9 grados y por la tarde, la máxima llega a 24 grados. Mientras que en Hermosillo desciende también notablemente el termómetro, ya que por la mañana se estarán registrando 16 grados y por la tarde, la máxima aumentará hasta llegar a 35 grados centígrados. Hasta aquí con mi reporte, volveré en unos minutos más con más información. No le cambien. Con Verel Pinta. Aprovecha un buen de promociones y descuentos este macro fin. Para que el entretenimiento no falte, aprovecha el precio especial de las pantallas de televisión LED de 32 pulgadas de 3,499 a tan solo 2,999 pesos. Y Smart TV de 40 pulgadas de 5,999 a 4,999 pesos. Se acercan las fechas donde las visitas son más frecuentes, así que aún estás a tiempo de darle una manita de gato a tu casa con la pintura gratis que el regalón navideño de Comex tiene para ti. Además, renova tu herramienta con una gran variedad de herramientas seleccionadas al 50% de descuento. Visita tu tienda Lowe's más cercana a este macro fin y aprovecha un buen de descuentos. Construye mejor y decora con Lowe's. Te las voy a presumir. Gracias a los amigos. Es Rosy Huerta. Vean nada más qué chulada de amistad. Y esperamos por sus reportes. Y si te parece, pues vamos a ver las imágenes de la luna. Bueno, más adelante se las compartimos. Qué chulada, ¿verdad? Preciosa la luna. Y luego también gracias a las condiciones que nos dejaron apreciarla la noche de ayer, ¿no? Teníamos dudas, ¿no? Porque lo que fue el domingo, bueno, al menos yo no pude verla el domingo, pero ayer se veía fantástica. Decíamos, bueno, si hay nubes atravesadas, vamos a quedar con ganas, pero no afortunadamente la pudimos disfrutar. Pero bueno, hay más información. Gaby, te escuchamos y vemos. Muchísimas gracias, José Luis. Vamos con toda la información a detalle en esta mañana. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Estamos de vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo. A esta hora la temperatura se mantiene en 18 grados, el viento en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica en 1015 milibares. Para el día de hoy, martes, dominan condiciones de cielo despejadas. Tenemos un 10% de probabilidad de que se registren algunas lluvias. Es bastante bajo el pronóstico, casi nulo el hecho de que vayan a registrarse precipitaciones. La temperatura máxima para hoy se espera, alcance los 26 y por la noche caerá el valor a 20 grados centígrados. Todavía miércoles y jueves estaremos disfrutando de un cielo completamente despejado, sin probabilidad de lluvia. Amaneceres frescos para que no baje la guardia. Tendremos mínimas de 15 y 13 grados por la tarde, máximas de 25 y 26. El viernes se nubla el cielo, aparece la posibilidad de precipitación provocado por la llegada de un nuevo frente frío y esto también traerá un descenso en la temperatura. Vean nada más, el viernes amanecemos con 17, será la mínima para el viernes y el sábado la máxima alcanza tan solo 16 grados y se espera, continúe en descenso el termómetro hasta llegar a 12 grados centígrados. Ya para el domingo, cielo despejado, mínima de 11 y máxima que alcanza los 17 grados. Hasta aquí con mi reporte, volveremos adelante con más información, muy buenos días.